Bienvenidos a Malooch VHMC. Mi nombre es Christopher Ojeda y les quiero invitar a nuestra nueva facilidad. Queremos ayudar a la comunidad hispana a adquirir un carro nuevo o usado. Tenemos 60 años de experiencia. Trabajando con muchos bancos, su crédito no es un problema. ¿Por qué no vengan a Malooch VHMC? Estamos localizados en la Ruta 1 y Adams Lane, solo minutos de New Brunswick. Y también nos pueden visitar en malooch.com 24 horas al día. Gracias por ver el video.